Hola muchachos, buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, bien. ¿Cómo van? ¿Cómo les acabo de ir con los tres ejercicios? Bien, profe. Bien, listo. Bueno, esos ejercicios, como ustedes ya saben, se dan referencia a uno de los, o al primer método que vimos que correspondía a solución de ecuaciones, ¿cierto? Era el método de la bisección. El día de hoy, vamos a continuar. Otro de los métodos que vamos a revisar para la solución de ecuaciones es el método de Newton, o el método de Newton-Rapson. Entonces, el método de la bisección, el método que habíamos visto anteriormente, era un método cerrado, que estaba basado en un intervalo donde se garantiza que la raíz existe o que la raíz está. mientras que el método de Newton o el método de Newton-Rapson es un método abierto porque partimos, es de una estimación de la raíz y no de un intervalo que la contiene. Entonces, aquí lo que tenemos es un valor puntual, aquí lo llamamos x sub cero y utilizamos información de la función así como lo hacíamos en el método de la bisección cuando hallábamos f de c. Pero aquí además utilizamos información de la derivada en este punto x sub cero para mejorar la aproximación de la raíz. Es decir, nosotros sabemos que x sub cero es una primera estimación pero queremos mejorar es decir, queremos que la estimación sea cada vez mejor que nos aproximemos más al valor verdadero de la raíz y para eso aplicamos el método de Newton donde utilizamos información de la función como tal y de la derivada en el punto o en la estimación conocida de la raíz en este caso pues sería x sub cero Por supuesto que tenemos que manejar algunas condiciones como la continuidad de la función debemos conocer el valor de esa primera derivada o por lo menos tener alguna estrategia para estimarlo y la aproximación inicial también debe cumplir unas condiciones y es que la derivada evaluada en ese punto sea diferente de cero Entonces ya vamos a ver que esa derivada igual a cero nos va a generar una indeterminación y por eso es que nosotros necesitamos justamente que el valor de esa derivada en la estimación en la que estamos calculando o en la que estamos trabajando sea diferente de cero aquí tenemos digamos gráficamente como funciona el método tenemos una función en color azul acá está el punto que corresponde a la raíz o el valor del cruce por el eje x y x sub i corresponde a nuestra estimación en este momento si nuestra estimación actual no necesariamente tiene que ser la estimación inicial estamos acá en alguna iteración i por lo tanto esta es nuestra estimación y y que hacemos basado en ese punto y en la pendiente de la recta tangente a ese punto si aquí la vemos la que está dibujada como una flecha entonces siguiendo esa recta tangente desde ese punto y tangente a la curva buscamos el cruce por el eje x en este caso está en el punto x sub i más 1 que quiere decir que ese cruce por el eje x es nuestra nueva estimación si entonces se dan cuenta estamos más cerca del valor real pero todavía no es el valor que deseamos si todavía no es el valor final entonces si nosotros volviéramos a aplicar el método tendríamos por acá nuestra estimación x sub i aplicamos la recta tangente y nos vamos aproximando con una estimación x sub i más 2 esta es la idea gráfica del método de Newton vamos acercándonos a partir de la de la de la estimación que conocemos y de la recta tangente a la curva en ese punto entonces como la podemos obtener digamos ya de forma matemática de forma simbólica y entonces viene prácticamente de la expansión en series de teilos que ustedes bien recuerdan tenemos que nosotros podemos expresar a partir de la serie de Taylor y hasta el término de primer orden esta expresión f de x más h como f de x más f prima de x por h cierto esto evaluado o esto llevado simplemente al primer término de la serie de Taylor cuál es el objetivo encontrar un valor de h que sería el desplazamiento en el eje x esta diferencia entre ellas dos el valor adecuado para ir avanzando en el modelo y entonces lo que hacemos es pues encontremos un valor f de x más h que sea igual a cero porque lo que estamos buscando es efectivamente esto encontrar la raíz entonces el valor para el que esta función sea cero y de ahí despejemos a h entonces si aquí reemplazamos este valor en cero podemos encontrar cero igual a f de x más f prima de x por h y ahí fácilmente despejamos el valor de h como menos la función evaluada en x dividida en la derivada evaluada en x de aquí ya se empieza a apreciar la razón por la cual tenemos esta condición de que la derivada no puede ser cero y es porque aparece acá en el denominador y nos generaría una indeterminación de tal manera de tal manera que cumpliéndose esa condición de que la derivada sea diferente de cero nosotros podemos estimar un valor de h y al sumárselo a x a x y en general podemos determinar x sub i más uno y de aquí sale la parte fundamental del método que es pues su fórmula y es básicamente la siguiente estimación x sub i más uno será igual a x sub i menos o más h y h es menos f de x sub i dividido en f' de x sub i ¿listo? entonces en resumen el algoritmo del método de Newton evaluadas estas condiciones conocidas f de x conocida f' de x conocida x sub cero y que se cumplan que la derivada la primera derivada evaluada en x sub cero sea diferente de cero podemos aplicar el algoritmo tantas veces como nosotros estimemos necesario y el algoritmo consiste simplemente en aplicar la ecuación del método de Newton que es x sub i más uno igual a x sub i menos f de x sub i dividido entre f' de x sub i aquí tenemos a x sub i el valor de estimación actual y también dependemos de evaluar la función en ese x sub i y evaluar la derivada en ese también en ese punto de f de x sub i en ese punto de x sub i esto quiere decir que nosotros vamos a tener lo que conocíamos como evaluación de función dos veces es decir vamos a tener que evaluar dos veces en una función que ya sea la función original o su derivada vamos a tener que hacerlo dos veces por iteración a diferencia del método de la bisección que solamente hallábamos una vez que era cuando calculábamos f de c esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos comparando los métodos acá tenemos entonces un ejemplo donde vamos a aplicar el método de newton a la función f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 3 esta x sub 0 igual a 4 es nuestra primera estimación es la estimación original con la que vamos a empezar a trabajar entonces para aplicar el método de newton necesitamos conocer la derivada entonces calculamos la derivada 3x a la 2 menos 4x más 1 ya tenemos f' x y así ya podemos empezar con las iteraciones entonces en la primera iteración conocida x sub 0 lo que tenemos que calcular es x sub 1 x sub 1 es igual al punto de partida es decir x sub 0 menos f de x sub 0 dividido en f' de x sub 0 ¿sí? entonces reemplazamos tenemos que x sub 0 es 4 f de x sub 0 es reemplazar 4 en esta función vamos a tener acá 74 4 a la 3 aquí vamos a tener 64 menos 32 van 32 más 4 36 menos 3 33 y evaluamos acá también 3 por 16 48 menos 4 por 4 16 entonces vamos a tener 32 más 1 33 también entonces tenemos el punto actual menos la función evaluada en el punto actual dividido entre la derivada evaluada en el punto actual eso nos da 4 menos 1 que corresponde a 3 que va a ser equivalente a x sub 1 y que nos va a servir como insumo para evaluar x sub 2 entonces en x sub 2 ahora dependemos de x sub 1 de f de x sub 1 y de f prima de x sub 1 acá tenemos 3 f de x 1 es f de 3 nos da 9 f prima de x sub 1 es f prima de 3 nos da 16 y 3 menos 9 dieciséis avos nos da 2,4375 con ese valor aplicamos la siguiente iteración fíjense que todo tiene la misma estructura lo único que van cambiando son los valores que se van actualizando y con la iteración 3 llegamos a 2.2130 esto si aplicáramos una nueva iteración pues seguiríamos aproximándonos al al valor verdadero pero por ahora podemos dejarlo ahí porque la idea es simplemente comprender la mecánica del método en la medida en la que vamos incrementando el número de iteración no lo vamos a revisar pero es posible demostrar que la convergencia de este método es cuadrática y entonces recuerdan que habíamos hablado de convergencia lineal convergencia cuadrática y en general convergencia de orden p a partir de una expresión como esta entonces allí podemos demostrar que en particular para el método de Newton tenemos esta convergencia cuadrática lo cual quiere decir que es un método que converge más rápido que el método de la bisección por ejemplo que tenía una convergencia lineal entonces bueno esto se se cumple sobre todo si estamos bastante cerca de la raíz de la función si estamos pues más lejos como en este caso del ejemplo donde estábamos bastante lejos porque fíjense empezamos con 4 y nada más en la iteración 2 ya vamos en 2.2 pues la convergencia parece mucho más más adru pero en general se cumple cuando estamos cerca de la raíz sobre todo de la raíz simple de la función entonces ahí es donde se garantiza esa convergencia cuadrática y lo que vamos a nosotros poder observar es que vamos duplicando el número de dígitos correctos entonces y de pronto con el método de Newton nosotros en cada iteración íbamos mejorando aquí en una cifra decimal lo que vamos a tener con el método de Newton es seguramente que en cada iteración vamos a ir aproximándonos de a dos cifras decimales a la aproximación que buscamos si nos alejamos mucho aquí ya podemos tener problemas de convergencia si nosotros tuviéramos en el método de la bisección un intervalo muy grande pero garantizamos que existe un cero ahí no vamos a tener problemas de convergencia de pronto vamos a tener una convergencia muy lenta pero en algún momento vamos a llegar a un intervalo lo suficientemente pequeño mientras que acá con el método de Newton al ser abierto si nos alejamos demasiado del valor real de la raíz es posible que perdamos la convergencia del método y bueno existe también si tenemos múltiples ceros la posibilidad de converger ya no cuadráticamente sino ahora linealmente entonces esa presencia de múltiples ceros también puede ser perjudicial en cierto aspecto para el método de Newton aquí tenemos uno de esos casos donde fallamos donde podemos fallar y es que fíjense que lo que estamos buscando es esta raíz y la estimación está bastante lejos entonces si nosotros estamos bastante lejos de la función es mucho más probable que la función tenga comportamientos que nosotros podamos desconocer o que no podamos estimar entonces si nos alejamos mucho acá en este caso estamos perdiéndonos del conocimiento o no sabemos mejor este comportamiento de la función entonces al aplicar el método de Newton basado en la recta tangente a este punto estamos yéndonos hacia el lugar equivocado por eso acá nos alejamos aún más de lo que debería ser la raíz verdadera que es la que está aquí ubicada y ahora aún más si seguimos aplicando el método de Newton una segunda iteración listo aquí realmente al estar tan lejos no podemos estar seguros de qué comportamiento pueda tener la función y de si de pronto al aplicar el método nosotros nos estamos alejando o acercando de la raíz que buscamos en este caso nosotros podríamos estar igual de lejos pero tener una curva que sea solamente monótonamente creciente y de tal manera que yo aún siga buscando la convergencia es decir no quiere decir que porque esté lo suficiente en lente lejos si la función lo permite yo puedo llegar todavía a encontrar esa raíz solo que se hace más difícil porque en un espacio más grande la función puede tener comportamientos desconocidos o conocidos no importa muy diferentes también es posible que caigamos en un valor plano es decir la derivada en ese punto es cero entonces si ustedes recuerdan en la ecuación va a aparecer un cero en el denominador lo que genera una indeterminación y si nosotros pues no nos blindamos contra eso pues el algoritmo va a fallar brindarnos contra eso sería estimar un valor de f' de x muy pequeño pero eso todavía nos determinaría que por ejemplo si aquí nos ubicamos en este puntico donde está el láser y ubicamos la recta tangente va a tener una pendiente en magnitud muy pequeña que se va a demorar mucho en tener su cruce por cero y nos va a seguir alejando es decir la estimación x1 va a estar bastante lejos de la estimación actual x2 y lo que buscamos es lo contrario lo que buscamos es que en algún momento nosotros podamos converger a un valor y eso quiere decir que las siguientes estimaciones estén cada vez más cerquita una de la otra y por supuesto del valor real también también es posible que en algún caso en particular lleguemos a caer en un ciclo donde a partir de una estimación encontremos otra a partir de esa otra volvamos a la anterior y así sucesivamente son casos poco probables pero que se pueden presentar y que es bueno pues por lo menos conocer que existe así mismo es posible también aplicar el mismo método de Newton ya no para una ecuación sino para un sistema de ecuaciones en este caso nuestro sistema de ecuaciones tiene n ecuaciones ubicadas en un vector fila y lo que tenemos es el método pues expresado en forma matriciana sí el método expresado en forma matricial donde tenemos ahora x mayúscula k más 1 es igual a x mayúscula k menos ya no tenemos la derivada dividiendo sino la inversa la operación inversa y ahora la función o el vector o matriz de funciones pero la la idea es la misma es decir tenemos un sistema de ecuaciones como este y más x al cuadrado menos 0.5 menos x igual a 0 y x a la 2 menos 5 x y menos y igual a 0 con una aproximación inicial que ahora se convierte en un vector y x sub 0 es 1 0 que corresponde a x igual a 1 y a y igual a 0 aquí tenemos lo que corresponde a f de x es este vector de funciones aquí arriba la primera y más x al cuadrado menos 0.5 menos x en el denominador tenemos la segunda x al cuadrado menos 5 x y menos y las derivadas si se fijan aquí corresponden a en la primera fila todas las derivadas de la primera ecuación con respecto a cada una de las variables y así sucesivamente cada ecuación correspondiente a cada fila entonces en este caso tenemos dos ecuaciones y dos variables o dos incógnitas entonces vamos a tener una matriz de 2 por 2 donde tenemos aquí en el primer lugar la derivada de la función 1 o sea esta de aquí arriba con respecto a x que es 2x que es 2x menos 1 esa misma derivada con respecto a y es simplemente 1 aquí en la misma fila y en la fila 2 la ecuación 2 respecto a x 2x menos 5y y respecto a y menos 5x menos 1 que es la que aparece aquí y con esos insumos es básicamente lo mismo que teníamos para una ecuación sencilla vamos a tener acá primera iteración y más x al cuadrado menos 0.5 menos x es f de x evaluada en este punto 1,0 nos da menos 0.5 la segunda ecuación x al cuadrado menos 5xy menos 1 evaluada en x igual a 1 y igual a 0 nos da 1 lo mismo hacemos con las derivadas evaluamos en x igual a 1 y igual a 0 nos da una matriz y la iteración se convierte en esto x sub 0 menos matriz de derivadas inversa multiplicando a la función y eso nos da un vector acá correspondiente a x1 con ese vector de x1 calculamos de nuevo el vector de la función la matriz de la derivada y hacemos otra vez la iteración x2 va a ser igual a x1 menos f' de x1 inversa por f de x1 que sería esto y así sucesivamente acá tenemos otro ejemplo pues ya con ecuaciones diferentes pero la idea se mantiene igual y aquí yo creo que aquí si se puede apreciar lo de los dos dígitos sobre todo entre estos pasos donde alcanzamos de menos 0.6 y 0.2 a menos 0.5287 0.1969 y luego en la iteración 4 esos dos de acá 52 y 19 se quedan quieticos y solo empiezan a variar de esos dos en adelante acá ya ni siquiera tenemos variación entonces eso puede ser un indicio de que aquí podemos detenernos y que este puede ser el criterio de parada entonces uno de los criterios de parada cuando estemos haciendo métodos iterativos siempre va a ser comparar la iteración actual con la iteración anterior que es lo que hacíamos en el ejercicio 3 y creo que también en el ejercicio 2 en el ejercicio 1 perdón si no estoy mal con la ecuación cita esa que aparecía ahí si donde comparábamos c sub i con c sub i menos 1 al comparar la iteración anterior con la iteración actual nosotros sabemos que tanto está variando nuestra estimación en cada iteración y cuando esa variación ya es lo suficientemente pequeña entonces ya podemos decir que es un buen momento para detenernos porque ya no nos vamos a mover mucho más entonces ya con esa estimación podemos tener un buen valor o una buena aproximación bien en resumen método de Newton tanto para las ecuaciones como para los sistemas de ecuaciones lo fundamental es esta ecuación esto es lo que aplica o eso es lo que hace trabajar al método de Newton las condiciones pues simplemente son precisamente esas esos insumos que se necesitan para que todo el algoritmo que está acá que se reduce a la ecuación funcione bien lo demás son esas condiciones que preparan la función y y sus elementos para que puedan ser tratadas adecuadamente por el algoritmo ¿listo? el siguiente método que también es un método abierto se denomina método de la secante y tiene como base el método de Newton ¿sí? entonces aquí tenemos de nuevo a nuestro método de Newton con las mismas condiciones ¿sí? pero el problema aquí es que no existe o no podemos encontrar fácilmente el valor de esa primera derivada o sea lo que queremos evitarnos es el conocimiento de esa primera derivada f' de x sub i y entonces como forma de evitar ese conocimiento o esa información lo que hacemos es estimarla nosotros mismos es decir nosotros conocemos esta aproximación ¿sí? basada en diferencias de la derivada entonces tenemos dos puntos que son los mismos básicamente x y x más h que definen la derivada entonces nosotros podemos definir acá la derivada a partir de dos puntos f de x y f de x y menos 1 x y y x y menos 1 ¿listo? y al reemplazar esto en el método de newton donde está la derivada nos queda la ecuación del método de la secante que es esta que está aquí x sub i menos f de x y todo multiplicado por x y menos x y menos 1 dividido entre f x y menos f x y menos 1 es decir ahora tenemos una expresión un poco más extensa con algunos términos adicionales pero ya no estamos estimando ya no estamos necesitando calcular la derivada de la función porque todo depende ya sea de x o de x y o de x y menos 1 de la función evaluada en x y o de la función evaluada en x y menos 1 ¿listo? entonces con el método de la secante que tenemos nuestras condiciones cambian necesitamos ahora dos puntos dos puntos iniciales que son x y y x y menos 1 y además que sean diferentes es decir que f x y y f x y si menos 1 sean diferentes para poder aplicar la estimación acá de la derivada ¿sí? porque esta diferencia queda en el denominador y por supuesto tiene que ser diferente de 0 pero con el método de la secante nosotros podemos definir entonces el método o bueno la siguiente estimación o la siguiente aproximación a partir de la actual que puede ser x y de la función evaluada en esa estimación actual f x y de la estimación anterior x y menos 1 y de la función evaluada en la estimación anterior f x y menos 1 entonces necesitamos dos puntos iniciales necesitamos la función evaluada en esos dos puntos iniciales para hallar un tercero una vez hallamos ese tercero nos quedamos con ese y con uno de los dos anteriores y hallamos el cuarto y aquí sucesivamente acá aparece una especie un diagrama de flujo que nos diría o que nos representaría cómo se trabaja con el método de la secante digamos que no hay no hay mucha digamos que no hay no hay mucha dificultad porque es simplemente aplicar la ecuación del método al igual que con el método de Newton y empezar a aumentar el constrador podemos detenernos en base a un número de iteraciones fijo o en base a un criterio de error pero la idea es fundamentalmente la misma entonces nosotros tenemos este ejemplo cierto tenemos una función f de x igual a x a la 5 más x a la 3 más 3 y tenemos dos puntos iniciales x 0 igual a menos 1 y x 1 igual a menos 1.1 aquí nos hablan de un error de 0.001 y como no nos dicen qué tipo de error es nosotros asumimos que es un error absoluto que vamos a ir comparando con iteración con bueno iteración a iteración entonces originalmente tenemos nuestra iteración o nuestro punto 0 si que es x sub 0 es menos 1 f de x 0 pues está asociado y el siguiente valor que es el otro que necesitamos es menos 1.1 si revisamos la diferencia entre esos dos vemos que el error es 0.1 lo cual todavía es más grande que el que nosotros estamos buscando vamos a mirar que necesitamos aplicar ahora sí una primera iteración donde el otro insumo que nos faltaba era este de acá x1 que es menos 1.1 por supuesto la función evaluada en ese x1 y con esos cuatro valores x0 f de x0 x1 y f de x1 podemos estimar el valor de x2 utilizando la fórmula del método de la secante ¿listo? ahora si comparamos ese x2 con x1 el error se ha reducido pero todavía es un valor grande entonces podemos aún así aplicar una segunda iteración utilizando ese valor que acabamos de encontrar y el valor de x1 ¿sí? entonces esto que tenemos aquí es conocido porque ya lo teníamos de la iteración anterior este lo acabamos de encontrar y solamente nos falta estimar f de x2 una vez la estimemos tenemos nuestros cuatro valores de insumo para estimar x3 que es la que está acá a partir de la ecuación de la secante y de nuevo hacemos la comparación del error básicamente ahí ya podríamos detenernos pero también podemos seguir haciendo iteraciones entonces con ese menos 1.1052 que es x3 la que aparece hacia acá nos faltaría hallar f de x3 y con x3 f de x3 x2 y f de x2 podemos hallar x4 listo fíjense aquí llegamos a un valor donde ya no hay mucho cambio entonces ya podemos detenernos acá ya o pues independientemente de que no nos detengamos vamos a seguir obteniendo los mismos valores y entonces pues ya no tiene sentido continuar ¿Por qué? ¿Sí? ¿Ese método de la secante no tiene como alguna fórmula para saber cuántas iteraciones hace? ¿Fórmula como tal? No porque el error se basa en las iteraciones o en el error entre iteraciones entonces realmente no hay una fórmula para estimar ese número de iteraciones que se necesitan para determinado tipo de error así como si lo había para la disección porque allá el error estaba basado en el tamaño del intervalo ¿Sí? Pero por ejemplo si al momento de programarlo lo utilizo un for ¿Hasta dónde le digo que pare? O sea ¿Cuántas iteraciones quedó? No ahí en ese caso había que utilizar un while para poderle decir deténgase con este nivel de error o si utiliza un for predefinir de antemano el número de iteraciones Listo profe gracias Vale Tengo aquí un momentito tengo un problema con el sonido ¿Qué pasa con ustedes? Es que no me estaba reconociendo el auricular ahora sí bien ese método de la secante que es una modificación del método de Newton tiene su propia modificación y es que resulta que si yo no quiero calcular o tener dos puntos iniciales y estar trabajando todo el tiempo sobre dos estimaciones pues yo podría estimar la derivada de otra forma si esa otra forma es bueno aquí aparece aquí como con un error esta otra forma es básicamente esta que aparece aquí en el denominador creo que se alcanza a se alcanza a distinguir que es utilizar como base un solo punto y un valor delta que nos distancie o que nos diferencie entre esos puntos entonces básicamente lo que tenemos es que la derivada la estimamos como f de x más delta x menos f de x dividido en delta x así la estamos estimando con un solo punto estamos estimando con un solo punto y nos evitamos el problema de tener la necesidad de dos puntos el inconveniente que teníamos anteriormente que necesitábamos así como en este ejemplo dos estimaciones y no una sola sin embargo pues queda otra vez pues queda siempre hay un sacrificio por otro queda otro problema que es el de estimar delta apropiadamente pero entonces para nosotros por ahora vamos a asumir que ese delta está bueno siempre va a estar suministrado así que no va a ser ningún inconveniente mayor de nuevo no vamos a revisar la demostración como tal pero la tasa de convergencia del método de la secante aquí pues ya no estamos hablando de secante o sea estamos hablando indistintamente de secante y secante modificado es de 1.62 si es decir no es ni lineal no es ni lineal ni cuadrático está digamos entre la mitad de cierta manera podemos decir es más rápido que la bisección el método de la bisección pero es más lento que el método de Newton entonces digamos que con ese con esa idea nosotros podemos hacer una especie de comparación entre esos entre esos métodos que vimos por ejemplo de la bisección es muy sencillo es muy sencillo de implementar es muy fácil de entender simplemente vamos reduciendo el intervalo así en la mitad sucesivamente por cada iteración mientras que los otros métodos pues a pesar de que son rápidos el método de Newton y el método de la secante tenemos que entender un poquito la ecuación para poderla implementar porque si no podemos cometer algún algún error además recuerden que con el método de la bisección teníamos una evaluación de función por cada iteración era cuando nosotros evaluábamos f de c con el método de Newton teníamos dos evaluaciones evaluaciones de función por iteración que es f de x y f prima de x en cada iteración teníamos que evaluar esas dos digamos esos dos elementos lo cual puede acarrear pues un costo computacional más alto dependiendo de la forma en la que nosotros estemos estimando la función y la derivada digamos en nuestro caso para nosotros vamos a tener siempre la función y la derivada entonces va a ser simplemente un reemplazo pero si nosotros aplicáramos otro método que sea para estimar esos valores pues obviamente se va a convertir en en un inconveniente más sí el método de la secante vuelve a una evaluación de función por iteración entonces entonces si nos devolvemos aquí en el ejemplo a pesar de que tenemos dos dos puntos a cada dos insumos en cada iteración sólo estamos evaluando f de x y sí porque la otra f de x y menos uno ya la teníamos de la iteración anterior o de la inicialización entonces es una evaluación por función nuevamente y acá al igual que con el método de la disección no necesitábamos conocimiento de las derivadas mientras que con el método de Newton si necesitábamos conocimiento de esa derivada y además teníamos una condición para esa derivada y es bueno la derivada en la estimación de la raíz f prima de x sub cero debe ser diferente de cero el método de la disección sin embargo era lento y entonces empezaba y a pesar de que uno estuviera de pronto cerca del valor tenía que seguir reduciendo el intervalo a la mitad y eso pues acarreaba que se demorara en tener una convergencia pero la garantizaba en cambio el método de Newton y el método de la secante son más rápidos pero pueden diverger es decir pueden evitar pueden tener problemas de convergencia y pueden llegar a otro punto o pueden simplemente empezar a iterar de forma poco predecible o impredecible y otra pues digamos otra característica que diferencia los métodos es que para el método de la disección necesitábamos un intervalo y para el método de Newton necesitábamos una suposición inicial y para el método de la secante necesitábamos dos suposiciones iniciales o bueno una y eso ya era el caso de la secante modificado con el delta asociado además aquí teníamos que garantizar que la función evaluada en esos dos puntos no no corresponda al mismo valor esto pues obviamente también para evitar indeterminaciones acá en el denominador de la ecuación entonces vemos que pues por supuesto los métodos tienen sus pros y sus contras sus ventajas y sus desventajas y evidentemente van a tener en algún contexto donde se puedan aplicar o donde tengan más cabida unos que otros vamos a finalizar o vamos a avanzar con otro ejemplito acá otra vez con el método de la secante tenemos esta función f de x x a la 6 menos x menos 1 dos puntos que son x0 igual a 1 y x1 igual a 1.5 entonces aquí nos recuerda la ecuación del método x a la ecuación del método x y más 1 igual a x y menos f de x y por x y menos x y menos 1 dividido entre f de x y menos f de x y menos 1 y acá tenemos y acá tenemos entonces los valores y ya partimos de nuestros dos puntos de de nuestro pues nuestros dos insumos que son x0 y x1 x0 y x1 f de x0 f de x1 y con esos cuatro tenemos acá el valor de x2 encontramos el valor de x2 1.0506 y ahora con x2 x1 f x1 y tenemos que hallar f x2 es decir una evaluación de función entonces tenemos la iteración o tenemos los insumos suficientes para allá x3 aquí lo mismo si hallamos f de x3 o sea hallamos esta evaluación de función y juntamos x2 y x3 f de x2 y x3 y f de x3 podemos seguir hallando f de x4 con estos cuatro hallamos el cinco y con estos cuatro hallamos el seis aquí nos queda la evaluación pero ya con eso estamos fíjense que es un valor muy cercano ya a cero menos 0.0005 que es finalmente lo que buscamos entonces más o menos por aquí debe estar el valor de esa de esa raíz que buscamos vamos a repasar otra vez el método de Newton con otro ejemplo f de x igual a x a la 3 menos x menos 1 y vemos la diferencia ya no necesitamos dos puntos iniciales sino uno solo y aquí tenemos pues las alternativas de detenernos después de tres iteraciones o después de que el error sea menor que 0.001 o después de que la magnitud de la función sea también más pequeña que un valor umbral que ya se considere como 0 que es finalmente lo que buscamos entonces este es nuestro insumo para el método de Newton 0 x 0 f x 0 f' x 0 y con esos tres valores estimamos x 1 calculamos la diferencia entre x 1 y x 0 es 0.5 entonces todavía es bastante grande no hay algún criterio para detenernos avanzamos x 1 es la que acabamos de encontrar 1.5 tenemos que calcular f de x 1 tenemos que calcular f' de x 1 que es esta que está aquí y ahora con estos tres valores estimamos x 2 comparamos x 2 con x 1 y vemos que todavía hay una diferencia bastante grande 1.001 1.1522 entonces todavía debemos seguir iterando tenemos x 2 la que acabamos de encontrar hallamos f de x 2 hallamos f' de x 2 y con estos tres en la ecuación del método de Newton hallamos x 3 comparamos x 3 con x 2 la diferencia cada vez se hace más pequeña 0.0226 pero si volvemos acá nos dice que la diferencia para detenernos debe ser menor a 0.001 entonces todavía no la cumplimos pasamos a la tercera iteración tenemos tenemos x 3 tenemos f x 3 tenemos f' x 3 y tenemos x 4 ¿qué pasa? cumplimos por un lado el umbral de detenernos en la tercera iteración pero acá también se está cumpliendo el error de detención es una coincidencia realmente no es que tengan relación ¿sí? 0.001 y aquí nos da 0.0005 de hecho hay un cambio de error bastante grande porque aquí veníamos casi que reduciendo el error en uno o dos dígitos y aquí saltamos de una vez a 0.0005 ¿sí? sin embargo esos dos criterios de error serían bueno esos dos criterios de parada nos dirían que ya no tendríamos que seguir iterando pero vamos a seguir iterando un poco más una cuarta iteración a partir de este x 4 evaluamos f de x 4 f prima de x 4 con esos íntimos hallamos x 5 pero fíjense f de x 4 ya nos da un valor menor que 0.0001 ¿sí? seguramente aquí haya otras cifras pero ya con eso podemos nosotros decir este es el último criterio de detención bueno es otro criterio de detención este valor ya no va a aportarnos nada ya es prácticamente 0 que es lo que buscamos el error pues obviamente también se va a reducir a 0 porque al tener este valor en 0 el método de newton no me va a hacer ningún cambio sobre la raíz ¿sí? fíjense aquí tenemos 1.3247 1.3247 1.3247 si aplicamos una última iteración tendríamos 1.3247 y el resultado sigue siendo el mismo ¿por qué? porque este valor ya es 0 o prácticamente 0 y el cambio no está afectando prácticamente en nada ¿listo? bien entonces nos queda bueno no les he subido el taller entonces voy a así el taller es el mismo el taller es el mismo entonces habíamos hecho los tres primeros ejercicios la idea es continuar con los ejercicios del cuarto hacia adelante entonces con el cuarto tenemos el método de Newton el cinco es un problema donde básicamente lo que nos interesa es esta ecuación pero también con el método de Newton el sexto tenemos el método de la secante en el séptimo tenemos otra vez el método de la secante en el octavo vamos a tener el método de Newton pero el de sistemas de ecuaciones en el noveno punto vamos a tener la comparación entre el método de Newton el método de la secante y el método de la secante modificado aquí nos dan todas las condiciones y en el décimo punto que es de pronto el más complicadito vamos a tener el método de Newton el método de la secante el método de la secante modificado pero son ustedes mismos los que van a determinar a partir de la gráfica de la función cuáles son unas buenas aproximaciones iniciales y aquí pues si nos dicen que el criterio de parada está asociado a dos posibilidades a un error relativo porcentual menos del 1% o un máximo de 10 iteraciones es decir el que se cumpla primero de esos dos criterios y repito utilizando el método gráfico es decir graficando la función ustedes pueden escoger la aproximación inicial para el método de Newton y para el de la secante modificado y las dos aproximaciones iniciales para el método de la secante normalito ¿listo? entonces no sé si quede claro lo que hay que hacer o hay alguna pregunta antes de empezar a trabajar básicamente el espacio sería para empezar a trabajar en eso ¿prope? ¿sí? por ejemplo en el método de Newton que nos piden encontrar la derivada nosotros en el programa le incluimos la derivada o tenemos que añadir algo del programa que él solito haga la derivada no ustedes la pueden hacer a mano y la pueden escribir la pueden solicitar o la pueden dejar en el código escrito no es necesario que la hagan directamente en el código listo no sé si hay alguien más que tenga de pronto otra pregunta bien voy a ver si les puedo enviar ah no pues ustedes ya tienen el taller que pena será que podemos estimar la derivada con f de x no porque ahí ya se pierde el sentido digamos esa es precisamente la aproximación que hace el método de la secante modificado tomar esa aproximación con f de x y f de x menos delta o más delta y en base a eso pues define su método entonces ahí digamos que lo más sencillo como tenemos la ecuación directamente sería simplemente calcular la derivada y expresarla como una ecuación voy a pausar un momentico la grabación y